¿Familia Sanín de Lucha a la Orden? Ay, Juan Manuel, siquiera que es usted. Llamó justo en el tiempo preciso. ¿Cómo así? ¿Pasó algo con Tatiana? No, 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 no es que haya pasado nada con Tatiana. No es que yo me quiera meter en su vida y en cosas que no me corresponden, pero yo de usted sí le echaría un ojito a su hija. ¿Qué pasó, Nora? Pues no, resulta que es que Don Santiago le regaló una tarjeta de crédito. Entonces ella muy feliz se va a ir de compras. Y yo no tengo ningún problema, me parece muy bien que mejore su vida y que tenga más comodidades, pero es que me sonsaca a la Ruby para que la acompañe, para que la acompañe de compras. Imagínese, a mí no me gusta eso. No me parece que sea correcto. Bueno, páseme a Tatiana, por favor, yo hablo con ella. Pero no le digo que se me fue con Ruby. Oiga, Juan Manuel, ¿no me va a preguntar por la señora Paz? No le interesa. Mire, Nora, si Tatiana se comunica con usted o me necesita, dígale que estoy donde Coral. Bueno, gracias. Juan, ¿por qué no le dices a Tatiana ahora que ella tiene tarjeta de crédito que lo ayude? Eso jamás, Coral. Lo primero que tengo que hacer es decirle a esa señora que regrese esa tarjeta. ¿Qué va a hacer con eso? ¿Enloquecerse? Acabo de hablar con Nora y me advirtió que le pusiera cuidado. Por algo lo dice. Juan, ella tiene que experimentar sus aciertos. Y también tiene que asumir las consecuencias de sus equivocaciones. ¿Qué papel juego yo ahora en la vida de Tatiana? ¿Qué significo yo? Ahora que esta gente le está dando todo lo que yo no le pude dar. ¡Rispa! ¿Dónde está todo el mundo? En esta casa, auxilio. ¡Rispa! ¡Policía! ¿Está bien? ¿Tranquila? Sí. Sí, estoy bien. ¿Ya se fueron? No me voy a dejar aquí sola, ¿sí? No se preocupe. No se vaya bien. Yo la voy a cuidar. La buena lista. Perdóname que la interrumpa, pero es que la está llamando Nora. Gracias, Rosita. Aló. ¿Qué hubo, Norita? Su merced, ¿cómo va? Yo mal. Parece que es más fácil olvidarme de mi nombre que del amor que le tengo a Aguirre. Ay, mi Norita, no se ponga así. Cuénteme más bien si ha visto a Bárbara y cómo está. Sí, claro. Con un agite tratando de montar un negocio. ¿Un negocio? No me puedo imaginar a Bárbara con un negocio. Yo tampoco. Pero, gracias a Dios, tiene el computador aquí en la casa. Entonces yo puedo estar pendiente y vigilarla todo el tiempo. Su papá, bien. Cada día mejor. Porque eso sí pa' qué, pero... Doña Alicia no lo desampara ni de noche ni de día. Mire cómo son las cosas de la vida, Norita. Mi papá está más tranquilo después de habernos dicho su secreto. Y a mí se me acabó la vida. No te apagando antes. No te apagando antes. Gracias por ver el video